Doy la cariñosa bienvenida a nuestros campeones, a nuestros top 100, que como gobernación son un programa que aglutina a los 100 mejores deportistas de Santa Cruz que nos traen resultados internacionales. En esta ocasión, para entregarles los pasajes para que ustedes puedan representar a Bolivia en el Campeonato Panamericano en Costa Rica, quiero indicar que la gobernación, dentro de un plan, tiene una serie de servicios y de beneficios para los deportistas. Hablando en términos generales, nosotros dotamos los escenarios deportivos para entrenamiento y competición, el equipamiento, porque los escenarios necesitan un equipamiento para funcionar, el material deportivo en diferentes disciplinas, la indumentaria, los pasajes nacionales e internacionales, que como siempre decimos, la parte internacional no es nuestra competencia y obligación directa, pero ante la falta de atención del Estado a eso, nosotros lo venimos haciendo hace muchos años para que los atletas cruceños no vean frustradas sus aspiraciones de salir al exterior, más aún cuando son los que traen medallas para Bolivia. Por ese motivo, con estos servicios, sumados a los servicios médicos, a las permanentes capacitaciones, a los campamentos de preparación, que son las formas básicas de cómo apoyar a un deportista, a esto se suma la ayuda de los padres de familia, la inversión que hacen los padres, y también quiero agradecer y congratular por también la incursión de la empresa privada. Es por eso que para nosotros es realmente un gusto, y haciendo los sacrificios que esta crisis nos obliga a hacer, para poder asegurarle a nuestros campeones de manera priorizada para que asistan a este campeonato. Digo manera priorizada, ¿por qué? Porque no tenemos para ayudarle a todos los que quisiéramos, a todos los que se lo merecen, pero ante la crisis tenemos que priorizar los escasos recursos para por lo menos ayudarle a aquellos que tienen muchas más posibilidades de éxito, de logro de medallas, y eso es producto del mérito, de los resultados que ustedes vienen acumulando. Entonces, de esa manera, quiero hacer la entrega de los pasajes. Para que ustedes puedan asistir al Panamericano, y seguir trayendo medallas para Bolivia. Muchas felicidades, mucho éxito, que desde aquí le vamos a estar haciendo la fuerza necesaria para que así sea. Bueno, una vez más, agradecer a la Gobernación por el esfuerzo que hacen de darnos un pasaje cada vez que tenemos un torneo internacional. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al Servicio de Deporte, a la Gobernación, por este gran apoyo. Es muy significativo para nosotros, porque va a ser posible que estemos en los Panamericanos, en Costa Rica. Y también quiero agradecer, porque no es solo esto, sino que nos dan las facilidades para entrenar. Tienen una visión bastante interesante y han confiado siempre en nosotros. Entonces, quiero agradecer también esa parte. Y también nos comprometemos a dejar el nombre de Bolivia en alto y no defraudarlo. Bueno, primeramente, agradecer al doctor Guillermo Saucedo, al Servicio Departamental de Deporte, por este gran apoyo que nos ha brindado. Y bueno, quiero también dar un agradecimiento especial, porque gracias a ellos se nos abren más las puertas. Conseguimos este apoyo de parte de las empresas.